Bueno, ahora sí. Cuando yo estaba en Colombia, yo vine acá a la Argentina en el año 61 y vine muy jovencito, cantando con un trío. Y en Colombia, estábamos en el radio y había un dúo que estaba cantando una canción que me gustó muchísimo. Yo nunca la había escuchado, la canción. Con el tiempo yo no tenía ni la menor idea de que yo iba a ser amigo de este gran compositor, autor de esta canción. Estoy hablando de Enrique Cadícamo y el título de esta canción es Inostalcia, así se las voy a cantar a ustedes. Enrique Cadícamo Y el, buen borrachar mi corazón, para matar a un loco amor, que más que amor es un suplir. Y aquí vengo para eso, aburrame a tu límites los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causé y siempre vía esta cruel preocupación? Quiero por los dos comenzar, para matar Dios mi nación, y más la vuelvo a recordar. Nostal de que miras, escuchar tu risa a loco, sentir junto a mi bota con fuego, tu red y la llor. A tu luz dirá, de sentirte a tu lado, y pensar que otra tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, sin pedirle ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Y desde mi triste soledad, veré caer las dos puertas de mi juventud. Y levanto de un rato gris, quizás a ti te llega igual, algún amor sentimiento. Y me alba de pantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si la copa trae en consuelo, aquí estoy con mi dedo, para darlas de una vez. Quiero por los dos sigo falsa, para matar Dios mi nación, y más la vuelvo a recordar. Dos años días, de escuchar tu risa loca, sentir junto a mi bota con fuego, respiración. Amor, angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro va a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Amor, hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud.